César Pierri se hizo famoso primero sobre las tablas, como actor de teatro, compartiendo escenas con artistas como Pepe Cibrián, Antonio Gasaya y María Fernanda Callejón, entre muchos otros, desplegando su gran talento humorístico. Además de actor fue estudiante de abogacía y un dedicado ciclista. Entre 1987 y 1990 formó parte del elenco de Matrimonios y algo más, de Hugo Moser, junto a Rodolfo Rani, Hugo Arana, Adriana Salgueiro, Silvia Suler, Gonzalo Urtiz Berea, Aida Luz, Cristina del Valle y Mirta Busnelli, entre otros. En 1989 se estrenó la única película en la que trabajó, el drama franco-argentino Cors Perdus, Cuerpos Perdidos, de Eduardo de Gregorio, donde actúa junto a Laura Morante, Teche Quicario y Gerardo Romano. A finales de 1990 y durante 1991 protagonizó la comedia televisiva Detective de Señoras, en dupla con Fernando Lupiz, y acompañado por actores de la talla de Ricardo Morán, Estella Maris Lanzani y Luisa Albinoni. Detective de Señoras era una telenovela de enredos y romance a las que se le agregaba escenas de riesgo y efectos especiales. La misma fue creada por el gran Hugo Moser y se emitió por Canal 13. El buen rating del programa hizo aún más popular la figura de Pierry en el país. En 1992 grabó de manera inconclusa la comedia Mi socio Imposible, también con Lupiz, la cual estaba diseñada como una continuación del formato y estilo de detective. E iba a emitirse en principio por Telefe, tras la muerte de Pierry esta fue cancelada y nunca se emitió.